En Tejano's Trucks tenemos este Honda Accord disponible para usted para que se lleve con un pequeño enganche y una identificación que puede ser su pasaporte, una matrícula o la licencia de tu país o de cualquier estado. Los esperamos aquí en Tejano's Trucks para que se lleve este hermoso Honda Accord. Gracias por ver el video.